Y ahora, para adelante, así como está. La gente de Córdoba que está aquí. ¡Eh! Hacia atrás, como la tele. ¡A ver, amarito! ¡Eso! ¡Alla! ¡Vamos! ¡Arriba Santa Fe! ¡Eh! ¡Tirá! ¡Tirá! ¡Vaya! ¡Ala atrás! ¡Venga! 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 ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Estamos en vivo! ¡En el patio! ¡En el patio! ¡En el patio! ¡Otra vez leve en el barco! ¡Hacaba! ¡En vivo! ¡En el patio! A ver, para el otro lado. 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 A ver, para el otro lado.